El tema de hoy, primera ley de Newton. Antes de iniciar con este tema, es muy importante que conozcamos un concepto nuevo. Y este concepto es fuerza. Y la fuerza es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. O para que te sea más fácil comprender esta definición, es la capacidad de arrastrar o empujar un cuerpo. El segundo concepto que es muy importante que conozcas es inercia. Y la inercia es la resistencia que opone todo cuerpo a modificar su estado de reposo o de movimiento uniforme. Y ya que conocemos estos dos conceptos muy importantes, en estática y dinámica, quiero presentarte al personaje o al protagonista de esta nueva aventura. Así es que recibamos con un fuerte aplauso al físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, Isaac Newton. Y se me olvidó mencionar que gracias a él, tenemos que estudiar cálculo diferencial e integral. Sin embargo, sigue siendo uno de mis personajes favoritos. Pero como viste en el título del video, hoy hablaremos de la primer ley de Newton, o también conocida como el principio de la inercia. Y esta ley establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento, si no se aplica ninguna fuerza externa sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se le aplican es nula. Es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme, si se encontraba en movimiento rectilíneo uniforme. Así es que ahí te va un ejemplo. Imagina que vas por la calle y encuentras un objeto en el piso, claro, en estado de reposo o en inercia. Y curiosamente tú le das una pequeña patada. Y en esa pequeña patada, está actuando una pequeña fuerza externa sobre ese objeto. Así es que ahí se cumple la primera ley de Newton. Aunque yo la llamaría la primer ley de Galileo Galilei, ya que prácticamente se basa en todo su trabajo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, sueña sueños grandes, porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias!